Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer lenguas de gato Acompáñenme en este video que les traigo el día de hoy Ricas para una meñita Si les gusta, dedito arriba Lo primero que vamos a hacer es batir las claras con 140 gramos de azúcar 140 gramos de azúcar y las 6 claras Vamos a hacer un merengue, este así crudo sería un merengue francés Vamos a hacer un merengue francés Aisha Aisha 40 gramos ¡Gracias! 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 Ya tenemos listo el merengue francés Este merengue es que vamos a trabajar Ahora Apartamos esto y vamos con las yemas aquí vamos a echar aquí tenemos 6 yemas y la vamos a echar los 110 gramos de azúcar y vamos a batir hasta que blanquí ¡Gracias! 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 Ahora vamos a unir estas dos mezclas con la harina y vamos a mezclar las dos las yemas batidas y las claras batidas en forma en forma envolvente en forma envolvente en forma circulare esto va a evitar que se salga el aire que tenemos en la mezcla este proceso este proceso lo vamos a hacer con toda clara hasta acabar las dos mezclas poco a poco sin ningún apuro dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta poco a poco no se apuren en este proceso para que no se les dañe la mezcla al terminar las claras que tenemos batidas vamos a comenzar a añadir la harina esta es la ultima parte de las claras que tengo ya para añadir seguimos mezclando en forma circular poco a poco ok ahora vamos con el harina la harina vamos a cernirla esa harina no la podemos echar muy rápido tiene que ser de a poquito para que el peso de la harina no saque el aire a la mezcla por eso debemos ir poco a poco echamos un poquito mezcla a la manga y lo vamos a colocar sobre la bandeja que ya tenemos engrasada vamos a hacer palitos largos más o menos de nueve centímetros y vamos a apretar hasta la punta dejamos de apretar y regresamos para recoger los puntos cuando ya la tengamos todas en la bandeja vamos a poner en la parte superior la el harina el azúcar que ya tenemos pulverizada y las vamos a cubrir todas con esta azúcar o para hacer una capita al terminar al terminar de colocar esto va a ir al horno a 200 grados por 10 a 15 minutos o hasta que estén dorados si te gusta mi video sube tu dedito marca me gusta y comparte muy bien chao y y y y y